Vamos a hacer unos puñuelos brasileros de papa, obviamente, lo vamos a hacer a un toque colombiano, yo siempre quiero hacerlo con esos sabores de nuestro país. Abuela Emilia, esos congelados especiales, espectaculares, usted puede ver esta papa que está lista para hacer, la viene precocida. Exactamente, y se te deshace muy fácil. Se te deshace cucharadas de fechula de maíz. Perdón, le vamos a poner tres. Oigan, qué pena a todos los brasileros que nos están viendo en este instante. Acá tenemos media cucharada también de sal. Ok, media cucharadita de sal. Media cucharadita de sal y vamos a poner también un poco de aceite. Una cucharada para que la gente huele. Ok, perfecto, listo. Hay dos. Una y media. Una y media. Miren ya la cremosidad, miren lo suave que está. Correcto. Así. Nosotros ya procedemos a hacer nuestras pelotas. Entonces, vamos a hacer unas pelotitas, como una arepita. Ya, sí. Y tenemos nuestro famoso queso. Ojo, ojo, usted puede ponerle lo que quiera. Esto se llama cociñas. Una cociñas. Cociñas de batata. Entonces, ahí le ponemos otra y acá, le ponemos más quesito. Le ponemos más quesito. Entonces, se pone creativo. Y recuerden que el laboratorio de su casa para experimentar, para crear nuevas recetas, es precisamente su cocina. Así que no le tengan miedo, arriesguese. Más me gusta. Es lo que más me gusta. Totalmente de acuerdo. Esa delicia. Nuestras cociñas. Óyeme, se ve bastante bien. No, solo se ve bastante bien. Vamos a ver. 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 Sí,予 Надesto. Vamos a ver. Vamos a ver. Pasar with you. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenos días. ¡Gracias!